Hoy en Radio Resultados. En alerta naranja cinco municipios de Quintana Roo ante el impacto de Beryl. Presenta Claudia Sheinbaum más integrantes de su equipo de gobierno. Impugna el Senado recurso que ordena al Tribunal Electoral nombrar a magistrados para completar el pleno de la sala superior. Esto y más en las noticias de hoy. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este jueves cuatro de julio. Ya estamos listos para informarle a Luis Ángel Marín y a los Reyes. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. Política. La mañana de este jueves Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, realizó la tercera presentación de integrantes de su gabinete en las instalaciones del Museo Interactivo de Economía. Hoy tengo el gusto de presentarles a cuatro personas que van a formar parte de nuestro gabinete a partir del primero de octubre del dos mil veinticuatro. Son mujeres y hombres honestos, profesionales, que son parte de la cuarta transformación y que hemos trabajado con ellos, con los cuatro. Muy bien y me da muchísimo gusto poderles presentar. Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública. Ariadna Montiel Reyes, ella se queda como secretaria del Bienestar del Gobierno de México. Y Omar García Jarfush, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. La Mañanera. El presidente López Obrador habló de su reunión con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y descartó dar carpetazo a la investigación en caso de que su gobierno no dé con el paradero de los estudiantes desaparecidos y aseguró que Claudia Sheinbaum dará continuidad a las indagatorias. Pero lo más importante de todo es que podamos encontrar a los jóvenes antes de que terminemos nuestro mandato. También ellos saben que no se va a cerrar este caso, no va a haber carpetazo, es un expediente abierto. Nos vamos a volver a reunir el día 29 y también ese día los padres van a tener una reunión con la presidenta electa. Laura Velázquez, titular de Protección Civil Federal, informó que se espera que Beril ingrese a territorio nacional durante la madrugada de este viernes 5 de julio por la región centro del estado de Quintana Roo. Sobre el pronóstico del ingreso al territorio nacional, sería durante la madrugada del viernes 5 de julio por la región centro del estado de Quintana Roo, es decir, entre los municipios de Carrillo Puerto y Tulum, pasando por el municipio de José María Morelos. También anunció que ante la cercanía del huracán Beril a territorio mexicano, autoridades de Quintana Roo comenzaron la evacuación de localidades de alto riesgo. Informo a ustedes que se han evacuado parcialmente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, las comunidades o localidades de Isla María Elena y Punta Herrero. Asimismo, en el municipio de Tulum se ha evacuado parcialmente Punta Allen y en Otompe Blanco desde Xcalá hasta Majahual. La Coordinadora de Protección Civil Federal dio a conocer la suspensión de actividades en municipios de Quintana Roo, además de clases en todos los niveles educativos, agregando también a Yucatán por el impacto del huracán Beril. Informo a ustedes que se suspenden clases en todos los niveles educativos en Quintana Roo y Yucatán. Asimismo, la suspensión de actividades el jueves 4 de julio a partir de las 4 de la tarde en los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Esto es en el estado de Quintana Roo. Y en el estado de Yucatán, a partir de las 6 de la tarde, habrá una suspensión de actividades en 24 municipios. Estos ubicados en el sur y oriente del estado de Yucatán. Laura Velásquez informó sobre la trayectoria que seguirá el huracán Beril al ingresar al Golfo de México. De acuerdo con los pronósticos, este se desplazaría por la península de Yucatán, ingresaría al Golfo de México y se moverá en dirección al norte de Tamaulipas, pasando por los municipios de Matamoros, San Fernando y Soto La Marina. Se espera que durante la noche del domingo 7 de julio o la madrugada del lunes 8 de julio, este huracán Beril toque tierra nuevamente en la región norte del estado de Tamaulipas. La categoría que Beril podría tener al momento de este segundo ingreso es de categoría 1. Nacional El Senado de la República impugnó la suspensión provisional que un juez federal le otorgó a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos que ordena al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nombrar a dos magistrados para completar el pleno de la Sala Superior. Este miércoles se instaló la Comisión Organizadora encargada de supervisar y garantizar un proceso interno equitativo y transparente para la elección de la nueva dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. La comisión que preside a Natera Aranda está conformada por destacados y reconocidos miembros del PAN. La comisión se regirá por los principios de imparcialidad, transparencia y equidad, expresó la presidenta de la Comisión. Ciudad de México Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Julio César Pérez Caire o Ernesto Antonio Pérez Caire vinculado al robo de objetos y daños a la camioneta del cantante Samo estacionada en calles de la Colonia Condesa en la Alcaldía Cuauhtémoc. La gobernadora Mara Lezama de Quintana Roo al encabezar el informe sobre el avance del meteoro informó que los municipios del centro, sur y oeste del estado, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, José María Morelos y Otón Blanco entraron en alerta naranja, peligro alto ya que el ciclón está cerca de las costas ante el probable impacto del huracán Beril. Dos policías municipales de Cotija, en Michoacán, murieron y tres más resultaron lesionados tras ser atacados sorpresivamente por integrantes de un grupo delictivo sobre la carretera Cotija Cuitupan en la región de Ciénaga de Chapala. Esto lo informaron fuentes policíacas. Se inició el proceso penal a 16 personas detenidas, dos de ellas mujeres, por su probable participación en el homicidio del subdirector de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan, Manuel Flores Amezcua, sin que ello signifique que se trata de la totalidad de participantes en el crimen ocurrido en noviembre pasado. Elementos de la Fiscalía General de Coahuila encontraron restos biológicos en la mina de carbón pasta de conchos, pero según familiares de los trabajadores atrapados, desde febrero de 2006. Hasta este jueves, las autoridades sabrán si corresponden a una o más víctimas. Economía La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur, a través de su presidente Octavio de la Torre, informó que aproximadamente 56.000 negocios familiares en Yucatán se encuentran en alerta debido a la proximidad del huracán Beryl. De igual forma, el presidente del organismo Cúpula señaló que el impacto se cuantificará una vez pasado el fenómeno natural, considerando los principales destinos turísticos del Estado, situación que podría afectar al sector turístico por las vacaciones de verano. El presidente de Concanaco, Servitur, hizo un llamado urgente a los negocios familiares y a la población en general para que sigan las indicaciones de las autoridades de protección civil. Clima De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional, se estima que Beryl toque tierra entre Tulum y Carrillo Puerto en el estado de Quintana Roo, durante la noche de este jueves 4 o en la madrugada del viernes 5 de julio. A pesar de que el huracán se encuentra a 1.400 kilómetros de Quintana Roo y por el momento no representa ningún riesgo para la población, se espera que a partir de hoy se presenten lluvias intensas y rachas de viento en la región. Después de su paso por Quintana Roo y cruce la península de Yucatán, Beryl continuará su desplazamiento sobre el Golfo de México, con la posibilidad de un segundo ingreso al territorio nacional por Veracruz y Tamaulipas. Radio Resultados Internacional Más de 400.000 jamaiquinos, alrededor del 65% de los clientes del Servicio de Electricidad de Jamaica, se encontraban la noche de este miércoles sin energía debido al impacto del huracán Beryl. Los intensos vientos del huracán categoría 4 causó también daños en la infraestructura de la isla y en el aeropuerto internacional de Kingston, la capital de Jamaica. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convocó este miércoles a los gobernadores demócratas en un intento de que cierren filas en torno a él. Y aunque los nombres de los gobernadores de California, Michigan e Illinois, a raíz de la participación de Biden en el debate, suenan para relevarlo en la candidatura, este miércoles se han conjurado junto a otros 20 gobernadores demócratas para seguir apoyando al presidente Biden, luego de su fatídica participación en el debate de la semana pasada organizado por CNN. Miles de personas recibieron órdenes de evacuación en el norte de California debido al voraz incendio que avanza sin control en medio de una peligrosa ola de calor en el oeste de Estados Unidos. El incendio Thompson ha consumido más de 1.400 hectáreas desde que inició el martes, de acuerdo con cifras oficiales. Las autoridades emitieron órdenes de evacuación para unas 13.000 personas en el condado de Butte. Las llamas se extienden principalmente al norte de la comunidad de Oroville, que cuenta con unos 20.000 residentes. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.